Después del paso de Juliet por el puerto de Cabo San Lucas, autoridades de esta ciudad hacen el recuento de los daños que dejó en vialidades y algunas obstrucciones de accesos en calles de la zona centro de este puerto turístico. Derrumbes, deslaves, postes caídos, así como la exposición de tuberías de drenaje y cableado eléctrico, lo cual provocó la muerte de una persona en la colonia Tierra y Libertad. Asimismo se habilitaron cuatro albergues donde se atendieron a un promedio de 800 habitantes de zonas de alto riesgo. Así lo dieron a conocer autoridades de esta ciudad. El consejo se instaló a las seis de la tarde, afortunadamente con una buena coordinación podemos decir de los tres órdenes de gobierno porque tuvimos un apoyo muy grande ahí de lo que es el sector naval, serena y también lo que es la policía estatal, los cuerpos de seguridad, policía aquí municipal, cruz roja, bomberos, todos trabajamos conjuntamente porque en diez minutos máximo bajó una gran cantidad de agua y los vientos más fuertes los tuvimos a esa hora. En el transcurso de dos horas ya teníamos albergadas como unas 700 personas. Lo que se reporte que tenemos aproximado son a 800 personas. Hay números más, números menos, pero ya mínimo. Desafortunadamente se tuvo un deceso en lo que es en la colonia Progreso que colinda con Tierra y Libertad una persona electrocutada. Hoy a las siete y media de la mañana, a las ocho días, tuvimos una precipitación, la más fuerte, que duró aproximadamente 40 minutos, que nos dejó incomunicados con donde tenemos la mayoría de la población, como son las colonias Lomas del Sol, Mesa Colorada, Palmas, Caribe, Gastelum y todas las que se encuentran en la zona norte de aquí de la comunidad. Informó para Tribuna Digital, Irving Thomas.